Cinco pesos Kenny, vaya a ver Baby Cinco dólares, cinco dólares Uy, qué rico esto te volado Wendy, este no es movible Este no es movible Ah, bien No, este no es movible Ah, ya está Ah Es que hay dos muchas Bien, el de El que da el tobogán es ese Le digo yo a la queñita porque me pregunta que como era aquí Le digo, o sea, que ella pensó que se iba a meter A venir así, así de un solo va Le digo, no, que le tengo que tener que ir al mar Y ya luego van a unas tablas, es como que andan adentro En el mar, en el lago, o sea, como que andan Es solo así Mira, como así es para abajo del lago Sí, creció bastante rápido Dila, entonces me metieron y nos vemos Uy, yo tengo como meten a verlo Vamos a ver de que se Puede ir para los laditos Ay, cuantas cosas bonitas hay aquí Sí Sí Para qué? Para poder, diga, pero Para poder, diga, pero no poder A mí me gusta verla con esos sombreros Mira, qué bonito es ese vaso de la lotería Mira, para mí Eh, qué bonito está ¿Cuál Wendy? ¿Cuál Wendy? Esa de la lotería Mmm En todos lados, no sigas así ¿Verdad? Ayer está con nosotros en el canal Mira, esta ¿Verdad? Para que con nosotros andan en el canal Sí, la tienda Ayer le dijeron hasta donde fumaban a comer, estaba ahí quedando Ah, sí, encima la réplica Ah, qué bonito es eso Pero es alcancilla, creo yo No Ah, como la lotería Es para tomar agua Bueno, un día que se pide un cartoncito Podemos usar esa botella Ah, de verdad hay que no jugar lotería A ver a qué ahora vamos a llegar para acá Mira hermosa, pero para acá nos pusimos rápido Sí ¿Verdad que llegamos rápido? Ajá A 60 venía manejando yo A 60 y 80 venía No me han tardado más Yo le dije así, ni si no está tan lejos Mira, que agarró el acero Caracoles o qué haces A chancrú, eh Estoy en más pisto, Cindy Estoy en más pisto Ahí está Ahí está Miren, solo para cuando quiera que alguien dé Solución de la zona así, pegue de albuya ¿Por qué me llamó la atención? Ah Sí Bueno, mira lo que trae Sí Qué raro, que la gente está buscando ahí No, yo le digo pues Mira, yo creo que de tanto que molestamos a la serie así Que creo que cualquiera, más de cualquiera se puede creer Se puede equivocar No Miren Chepe, qué chiquito Esa es la chiquita Esa es la chiquita Esa es la chiquita Esa es la chiquita Con que no lo crea la serie es suficiente Sí Con que esa es para que no es verdad Sí ¿Por qué dejo a Darria, mamá? Ay, qué ricas, mira esa un toño Espérame, quiero ver yo las tazas Ah, chiquito el tronco Miren Chepe ¿Cuál es la chiquita? Qué bonita ¿Cuál es la chiquita? De tequila Ah ¿A dónde están? No, los que vienen acá Mira, ve Están más lindos aquí, este tequila Que ya lo compramos En Salvador Sí Sí Pero esa huella diferente Esa es como en México Esa es como un capirucho No Esa es la diferencia es como en México Ay, qué bonita esa capirita La pirinola Ay, qué bonita esa capirita 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 Ay, qué bonita Y le gusta No, la pierna es la capirita No, qué bonita esa capirita Y eso la pasa Miren, qué bonita esa capirita Ehhh, cómo ha cambiado Miguelito Posa para la foto Posa para la foto Posa para la foto Posa para la foto Es a los largos, chucha. Así va. Así va. Así, sí, mire. Igualita la Alejandra, ¿eh? Igualita. No, no, no. 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 Espérate. Yo quiero ver a ver si es cierto que se parece. Con permiso. Sí, sí. Vamos a ver. Igualita la normita. Ni que estuviera tan buena la Alejandra, vos. No, no. No, para que no pueda ocupar. No, me da nada, sí, no. No, vos sí me pareces a la normita. Sí, ¿verdad? El pelito. El pelito, ¿eh? 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 La Alejandra también, también. No, pero usted dijo que no. No dijo, no ofendás a la Alejandra, amigo. Porque yo le dije, se parezca a la Alejandra. La Alejandra para él es intocable. Ajá. ¿Ok? Ay, desgraciado, caradura. Ay, caradura. Ay, caradura. Bien, estamos, si yo tira el pique ahí. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ajá. 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 10 centavos, si yo tira el pique ahí. Diablo, ¿eh? Diablo, ¿eh? Diablo, ¿eh? Diablo, ¿eh? ¿Tienes con estas cucharitas? Ajá. Son de cucharitas. Ah, esta. ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué bonita. ¿Qué? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿El Salvador? No. ¿Mierden? ¿O sí? Bien, El Salvador es en... ¿Pero y como leo? Está en... ¿En carta? ¿Ven? S-A-L-B-A-D-O-R. El Salvador. Algo así era una bolsa... Un bolso que llevaba la Bria, no sólo que era de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Ajá. ¿Tiene una de Guatemala y una de El Salvador? Ah. Ahí está el Torogos, mire. Qué bonito El Salvador. Tata, ¿cuál es la flor nacional de El Salvador? La flor Bisoto. Ajá. ¿Cuál es el ave nacional de El Salvador? El Torogos. Ah, ahorita otra. El árbol nacional de El Salvador. El árbol nacional de El Salvador. El árbol nacional de El Salvador. Ajá. El árbol nacional de El Salvador. Puede ser el palo de Toro. El Chipilín. Chipilín, sí, sí, el Chipilín. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vamos bien, Chichá. 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 ¿Cuánto color tiene la bandera? Tiene dos. Ok. Ajá. Qué significan los cinco volcanes del escudo de El Salvador? Amor, paz, alegría. Sí, está bien, está bien, Raquel, está bien. Y corazón. Sí, sí, sí. Y sonrisa, el último. Y sonrisa. Corazón. Otra, otra, otra. Qué ver, qué ver, qué ver. Dime, yo puedo. ¿Cuáles son las tres palabras que a veces ponen en la bandera? A, B, C, D. En lugar del escudo. A, B, C y D. Dios, unión, libertad. Sí, sí. A, B, C, D. Dios, unión, libertad. Teta, díganos un nombre de un prócer. ¿De qué? De un prócer. De un prócer. José Matías del Cabo. De Chiva. No sé. Chiva, ¿no? Chiva, ¿no? Chiva, ¿no? ¿Qué significan los cinco volcanes en el escudo? ¿Cómo? Los cinco volcanes en el escudo nacional. ¿Qué se los diga? No, ¿qué significan? ¿Qué significan? ¿Qué significan? Le acabo de hacer la pregunta, Chiva. Ah, significan uno que borborella. Otro 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 que ya se derrumbe. Otro que se derrumbe. Otro que se derrumbe, ¿no? Quiero ver. Hasta ahí no llegamos dos marquitos. No sabemos más. Hasta ahí. ¿Cómo se llama el árbol nacional? El chipilín. El chipilín. ¿Qué es el aceite? El pájaro. ¿Qué dice Chope? Se llama el sope. Jajajajaja. El sope, ¿qué es tu marido? Jajajaja. Pero la teta como la flor nacional la comemos y el árbol también. Por eso la sopa quiere el chipilín. El sope. El sope. El sope. Ah, que tiene unos sope reyes. Este, ¿qué va a ver? ¿Es bueno cuando un chiquito se sale a bañar? No, es para maquillarse. 20 dólares para quitarse estos pelitos es para ponerse de aquí o para cuando te pones alguna mascarilla que fue para que se salga de bañada agarrala y para que se salga de bañada ya va a querer ir a ponerse si solo lo hacen los presas digamos que Gerson se los pone y damos permiso ponete los Gerson no Wendi o para ponerse mascarilla Gerson no te da miedo andar los volados en los ojos? a mi me gusta como se le miren eso porque le resaltan mas que el medio a mi me da miedo se te ven mejor no los verdes a mi me da miedo por eso no me le quedo viendo asi porque a mi me da miedo se miran mas falso pero se miran mas naturales no naturales pero se te ve mejor como yo soy moreno mira como canta el niño canta canta vamos a ver con la música hay música no hay que yo cuando venimos con una cosa de agua de coco con la cine ay pero que rica estaba entonces pausita gente y nos vemos más adelante gracias por venir pero esta vendiendo no se salen los anuncios a ver que onda